A cuatro días de la implementación del sistema Ponchallantas en la Caseta de las Américas del Circuito Exterior Mexiquense, en Ecatepec, en el Estado de México, hoy integrantes del colectivo Resistencia Civil Pacífica volvieron a presentarse para mantener levantadas las plumas y permitir el libre tránsito de vehículos, molestándoles la presencia de los compañeros reporteros, de mi compañero reportero Osvaldo Mioller y mi compañero camarógrafo Ricardo Pérez, quienes fueron víctimas de esta agresión. Fue así como esta tarde, decenas de integrantes del colectivo Resistencia Civil Pacífica agredieron a un equipo de reporteros de Telediario Ciudad de México. El reportero Osvaldo Mioller informaba sobre la vandalización por parte de este grupo del sistema de evasión conocido como Ponchallantas en la Caseta de las Américas sobre el Circuito Exterior Mexiquense, ya que acusan que este mecanismo es injusto. En entrevista con Azucena Oresti, el exdiputado federal y miembro de RCP Emilio Manzanilla, aseguró que las concesionarias de las autopistas violan la constitución, por lo que pidió la intervención de las autoridades. Ya lo agarraron como un juego, carreteras con baches, inseguras, insanitarios, en mal estado, pero bien atentos en cobrarte la cuota. A cada cinco o seis kilómetros hay una caseta, Azucena, con casetas a muy cortos kilómetros, es una forma muy, muy descarada de robar, no se vale, Azucena. El diputado argumentó también que el cobro de peaje violenta el derecho a libre tránsito por el país, afirmación que desmintió para Telediario el abogado Francisco Burgoa. Con la libertad de tránsito a las personas, no a los vehículos. Si nosotros queremos ir con nuestro vehículo a Acapulco, pero si queremos hacer una concesionada. Varios vehículos particulares, y es que en un intento por liberar la vía, los miembros del colectivo levantaban las plumas, lo que automáticamente activaba los picos. Primero les dijeron que les iban a ayudar y después ya se fueron. ¿Usted iba a pagar su caseta, pero levantaron la pluma y fue cuando se activó el sistema? Fue cuando se activó el sistema. Eso no lo voy a pagar yo. Yo creo que aquí las responsabilidades, tanto de las personas que están en desacuerdo y se manifiestan, como las autoridades, porque tampoco las autoridades, pues no hacen nada. Aunque los manifestantes prometieron pagar las ponchaduras, finalmente el seguro de la pista cubrió las reparaciones. Con imágenes de Ricardo Pérez e información de Osvaldo Müller, Azucena por Milenio.